Tanto tiempo te esperas 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 Porque a mi lado no has estado jamás Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Tanto tiempo te esperas Sentado aquí Que ya el invierno me alcanzó Sin gamula Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo Será por eso que hoy estamos aquí No hay nadie más que vos y yo no Hace frío estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy soltado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te enteré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero No, no, eres circo Pues ya sos una estrella Estrella roja volando sobre Argentina Si te preguntan como me conocías No, no, tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer La otra noche te enteré bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te enteré bajo la lluvia dos horas ¿Cuántas? Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! La otra noche te enteré bajo la lluvia dos horas ¡Ah, ah, ah! La otra noche te enteré bajo la lluvia dos horas Gracias.